¿Cómo nos cambia la vida de un día para otro? Hoy de lo que estábamos hablando es exactamente de eso. Imagínense, que se lo digan al Grupo Maño de la Cueva, ya saben, hablábamos el otro día, el favorito de Fernando Simón. Estuvieron con nosotros, fueron muy simpáticos. Bueno, pues ese día nos invitaron a un concierto. Pues ese concierto nunca se produjo. De hecho, el domingo su vocalista era detenido por un malentendido. Pasó la noche en el calabozo, pero es que además del disgusto, tampoco pudo estar porque esa noche recibían el premio al Mejor Grupo Aragonés. Manuel de la Cueva, vaya 24 horas y antes de nada, felicidades por el premio. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenos días, muchas gracias. Oye, te prometo que aquí nos sobresaltamos muchísimo, porque además os merecíais una noche maravillosa, no solo la del concierto en Madrid, sino la de ese premio, al Mejor Grupo Aragonés, un grupo que sois jovencísimos. Bueno, ¿esto alivia un poco esa pesadilla? Sí, 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 ahora ya está todo bien, ya está más o menos solucionado. O sea que, bien, ya tranquilo. Lo primero que te quería decir es que muchas gracias a Cristina, a la casa y a Almudena por darme la oportunidad de venir aquí a limpiar mi nombre después de... No, por favor, por favor. Yo, mira... A contar lo que ha pasado realmente. Claro, exacto. Quiero que nos cuentes relajadamente lo que tú quieras, porque tú estás, estáis en un local ahí en Malasaña, bueno, pues apunto a unas horas de cantar, de cantar en Madrid, y de repente llama a la puerta y es la policía. ¿Y qué ocurre, Manuel? Sí, efectivamente, nosotros estábamos a punto de salir hacia la sala para empezar a preparar el concierto y de repente, pues vinieron dos agentes de la Policía Nacional, pues nos pidieron identificación y me dijeron que me tenía que ir con ellos, que tienen una orden de búsqueda y detención. Y la verdad es que los policías que me detuvieron fueron muy amables, no sabían por qué, no tenían más datos, entonces pues yo, al ver que no entendía nada, pero bueno, me fui con ellos para agilizar el proceso y ya en la comisaría vieron que era una... que era una orden del juez de búsqueda y captura por un delito, un supuesto delito de estafa desde Valladolid y claro, yo ahí ya me relajé porque dije, bueno, esto no va conmigo, esto ha sido una confusión evidentemente, como luego se ha visto, que ha sido un caso de suplantación de datos y bueno, pues a partir de ahí, pues toda la película, las 24 horas en calabozos y no poder ir a recoger el premio, cancelar el concierto, evidentemente, pero bueno, pues ya está. La historia es que hay alguien que cometió un delito de estafa en Valladolid, Manuel, y que tiene tu mismo nombre y creo que incluso el DNI también, pero que es de Málaga, es decir, que no tiene nada absolutamente que ver contigo, pero como a esa persona no la pueden localizar, porque bueno, pues entiendo que si va cometiendo delitos, pues no es fácil localizarle, y a ti sí, pues te detienen a ti y pasas una noche en el calabozo, vamos, y que incluso haces la típica llamada esa que te dicen en las películas, ¿puede hacer usted una llamada? Sí, a ver, realmente lo que ocurrió, al final esto es un cúmulo de desafortunadas coincidencias, y es que los juzgados se ponen en contacto conmigo, de alguna manera que todavía desconozco porque no he tenido acceso al expediente, pero estoy seguro que ellos se intentan poner en contacto conmigo, no sé por qué, a mí no me llegó esa notificación, y entonces el juzgado lo que hace, la manera de proceder que tiene es dar orden de búsqueda y captura, con tan mala suerte de que estopía en fin de semana, que los juzgados están cerrados, entonces a mí, yo estoy, paso la noche en los calabozas hasta que el lunes a primera hora se me pone a disposición judicial, ahí ya hablo con ellos, declaro, se ve que... Si hay una persona que tiene exactamente, que te ha suplantado a ti, con tu DNI y con tu nombre, pues han puesto una denuncia contra... Pero no se puede agilizar todo un poco para que... El fin de semana es como... Da igual, da igual, si a ti te meten en la trena, un sábado te esperas el lunes, te guste o no te guste, y son dos noches. Y seas inocente como en este caso, más inocente que inocente. Eso merece una indemnización, porque hacer un daño a una persona así tiene que ser reparado de alguna manera. Tiene que ser reparado de alguna manera. Bueno, Manuel, el caso es... No hay nada que hacer. ...que el concierto de Madrid se recuperará, ya nos diréis cuál es la fecha, hoy actuáis en Zaragoza, os han dado el premio al mejor conjunto maño, y esto al final es para celebrarlo, y esto que tiene que quedar como una anécdota, ¿no? Ya tienes anécdota como de artista, vamos, como de artista ya célebre. Para toda la vida, para contártelo a tus nietos, es para contárselo a todo el mundo. ¿Alguien te ha hecho amar de ojo? ¿Alguna video, Dios? Sí, hoy... Sí. Hoy tocamos en Huesca, que nos hace mucha ilusión esta noche, y bueno, pues nada, eso se queda como una anécdota muy desagradable, pero bueno, pues al final lo que te digo, un cúmulo de despropósitos, una pesadilla, pero bueno, ya estamos contentos, mis compañeros recibieron el... Yo ya lo primero que les dije fue que estuvieran tranquilos en la llamada que tuve, que fueran a los premios, a recoger si nos daban algún premio, y me hice mucha ilusión, porque cuando recibieron el premio, lo primero que hicieron fue dedicármelo a mí, o sea que bueno, al final bien está lo que viene acá. Fantástico, Manuel, un beso enorme, toda la suerte para el Grupo de la Cueva, vamos a oír más hablar de vosotros, porque lo estáis arrasando, y cuando volváis a Madrid, nos avisáis. Un beso enorme, muchísimas gracias. De acuerdo, muchas gracias a vosotros, a todo el equipo. Gracias, gracias a todas. Es muy de rock and roll, recibir un premio y decir a nuestro cantante que está en la cárcel.